Lucas Vallala, realmente contundente, victoria de principio a fin, con más de casi 10 segundos de ventaja sobre la escolta, un fin de semana y un domingo ideal para vos. Sí, la verdad que sí, la verdad que increíble, como le decían a unos colegas tuyos, no lo puedo creer todavía, poder lograr esto, la verdad que estoy con una alegría grandísima, un auto excelente durante todo el fin de semana, así que la verdad que muy contento. ¿Cuánto ayudó, Lucas, que sea una pelea muy friccionada atrás para vos poder escaparte y administrar el rendimiento del auto? Sí, sí, sin duda que sí, la verdad que en la primera vuelta por ahí cometieron un par de errores los chicos que venían atrás, los rivales más fuertes que tenía y bueno, pudimos hacer una diferencia, después correr un poco más tranquilo y la verdad que iba muy concentrado todas las vueltas, pero bueno, creo que venga quien venga, el auto tenía un gran ritmo, funcionaba realmente perfecto y le íbamos a pelear igual. Lucas, contame cómo ibas definiendo las últimas vueltas cuando tenías la ventaja para no castigar el auto y para que no pase nada, ¿no? No, no, sin duda que sí, la verdad que la pista estaba muy difícil, había mucha agua en algunos lugares y había que ir con mucha precaución, pero bueno, por ahí con la diferencia que había sacado, no se justificaba ir tan al límite, tratar de cuidarme en esos lugares para no cometer un error y bueno, esperar que llegue la bandera cuadra. Ahora, ¿cómo se empieza el año con esta victoria y cómo se piensa? Porque se tiene un auto que se lo midió y rinde muy bien. Sí, sí, la verdad que sí, como vos decís, un auto que funciona perfecto, vamos a seguir trabajando, esto es muy largo, son 10 carreras que hay que seguir trabajando de la misma manera, tratar de no caerse y bueno, seguir siendo competitivo. Lucas, gracias por estar en Mundosport y que sea con suerte el resto de la temporada, que ya arrancó bien con esta victoria. Bueno, bueno, muchas gracias, agradecerle a ustedes por la nota, por estar acompañando la categoría, como siempre, a toda mi familia, a todo el equipo, Adrián Espuna, Jorge Piedra, a tanta gente que hace todo para que yo pueda estar acá, la verdad que muchísimas gracias.